¿Qué es lo que estás haciendo con la primera vez escucharte tu canción en la radio? En octubre para trabajar un poco con lo de la NASA y ahí fue cuando me enteré que estábamos sonando en México en la radio y dije oh por Dios Oye, sabemos que por ahí hay una propuesta con la arrolladora, ¿qué tan cierto es eso? Es muy cierto, estoy trabajando este último sencillo, me encantó cuando lo escuché, le puse mi estilo y me está gustando, te va a encantar cuando lo escuches Oye, aparte de eso, ¿qué es lo que está haciendo Raimi? Sabemos que te gusta la música dance, la música rap, oye, ¿qué es tu DJ favorito? Hijo, tengo muchos DJs favoritos pero yo creo que diría Armin Van Buren, Paul Van Dyke y de lo más moderno Major Lazer, DJ Snake Oye, por aquí está Stevie Oki, hay otros DJs, le vas a decir, vamos a hacer algo juntos Sí, de hecho a Stevie Oki le encanta luego poner música de Vicente Fernández, de Los Ángeles Azules, entonces le voy a decir, vamos a ver si pones una de las mías Muchísimas gracias No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV